¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido! ¡Estamos de Pixel Bar! ¡Dos episodio número 39! ¡Estamos a punto ya del nivel! ¡Del nivel, madre mía! ¡Del episodio número 40! ¡Grader a todos por estar aquí! Todos los más leitos días me encantaría que dejarais un gran like, la verdad que lo agarraste ese día, no te lo voy a negar. Y hoy además es un día importante porque es el penúltimo día para tener todos los Pokémon, todos los objetos, todo de todo. Y la verdad que eso me da un poquito de bastante, bastante miedo. Bueno, hoy tenemos que evolucionar a este Eevee en Silvio. Mira el Eevee que está ahí mordiéndole la pezuña al guardián Islanobo. Eevee, tranquilo Eevee, ¿cómo vas Eevee? ¿Cómo va nuestro Eevee? Que va con 209 de felicidad, 210 actualmente acaba de cambiar. Así que le queda prácticamente nada para convertirse en un maldito Silveon. También tenemos que evolucionar a este bicho de aquí, a este Nuru Yamask, a evolucionarlo en Runerrigus. Habrá que hacerlo, evidentemente, y también habrá que seguir subiendo el nivel de pase y haciéndola daily. Porque, amigos, hoy hay daily. ¿Qué de daily? ¿Fala qué de daily? Pues la verdad que no sé exactamente, así que lo que voy a hacer va a ser mirarlo. Vale, nuevo mini-evento diario. La forja del héroe. El gremio de aventureros ha hecho un gran descubrimiento. Una forja donde se han encontrado armaduras y herramientas de gran poder. Sin embargo, hay un enano que las custodia. Deberéis investigarlo. La forja se encuentra a 1486, 143, menos 2.497. Gustoso. Ayer ya sabéis que también atrapamos un maldito legendario. Si no habéis visto el episodio de ayer podéis ir a verlo. Está en mi canal, evidentemente. Cuando encontré ese legendario, ¿cómo se lo quité al tito? Fue espectacular, la verdad. Pero fue increíble, pero increíble de verdad. Así que vamos para allá. Lo que pasa es que me da la sensación de que voy a necesitar seguramente armadura. Porque tiene pinta de ser PvP en vez de combates, ¿vale? O sea, va a ser PvP en el sentido de PvP de Minecraft. Así que vamos a ir para casa. Voy a ponerme armadura, aunque sea de normal. Y luego ya la vamos viendo. A ver, a ver. Así que vamos para casa, que está aquí al ladito, amigos. Vámonos para casa. Me voy a poner armadura de hierro. Y ya nos tiramos para lo que viene siendo lo típico, ¿eh? Por cierto, supongo que ya el sudoguodo habrá tenido un hijo ya, ¿no? Deduzco que sí. Aún así primero vamos a hacer esto, ¿eh? Y la verdad que debería de pillar. Debe de pillar. Vamos a pillar... Hostia, tengo diamantes, ¿eh? Lo mismo una pechera y tal de diamante no estaría mal, ¿eh? Voy a pillar, ¿eh? Voy a pillar diamante. Diamantes, madre mía. Acabo de conseguir el logro de diamante. Esto es espectacular. Vamos a pillar esto. Pechera de diamante. De diamante. De diamante. Y de diamante. Espero que no se moleste esta gente. A ver, tenemos muchos diamantes. ¿Para qué quieren la gente los diamantes? ¿Para qué quieren los diamantes? Pues para esto, ¿no? Ahí está. Vestido de diamante a full, ¿eh? Full de diamante, amigos. Espero que con esto supongo que ganaré el maldito mini-evento. Deduzco. Quiero creer. Vale. Más cosas. Vamos a ver si está lo del sudoguodo, ¿eh? ¿Todavía no ha criado? ¿Y los Pokémon? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No debería estar aquí el Pokémon? ¿No están porque no está conectado? ¿Puede ser? Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿No debería estar los Pokémon aquí? ¿No debería estar los Pokémon aquí? ¿What? ¿What the fuck? Tiene que estar conectado. Vale, pues si no está conectado, la verdad que nos comemos una mierda, ¿eh? A lo mejor ha entrado ahora, pero no sé. Supongo que entrarán ahora, ¿eh? Deduzco. A ver, a ver, Noelio, 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 Noelio. Está sentado, Noelio. Quiero que te mantengas sentado, ¿eh? Quiero que te mantengas sentado. Vale, pues venga. Vamos para allá. Volamos. ¿Qué no va lo de volar? Lo de volar a veces va. Otra vez no va. Ahora sí. A la venga. Sube para arriba, amigo de la metalurgia. Querido aerodáctil. Enráfaga. Después se puede guanshotear prácticamente todo teniendo los IVs que tiene, ¿eh? Tiene unos super IVs de la hostia. Así que mucho, pero que mucho, pero que mucho cuidado, ¿eh? Vale, creo que estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando. Ya lo estamos viendo aquí, amigos. Uy, 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 eh. Me voy, me voy, me voy, me voy. A ver si con suerte nos encontramos algún Snorlax o algo así. La verdad que estaría bastante tocho encontrar un Snorlax, ¿eh? No te lo niego. Vale, evento. Uh, va, fue la rata. Quería romperlo. Uy, 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 un entrador nivel 58. Cuidado, ¿eh? A ver, podre. Mira, al Pachena. ¿Aquí? ¿No? Bueno, pues que le den por el culo, amigos. ¿Qué quieres que te diga? Si no hay PC, pues mira. A ver, está a nivel 58. Tenemos a Mierodactyl que está al 65. Lo que pasa es que a Mierodactyl no creo que pueda contra todos los Pokémon, ¿eh? Vale, cabeza de hierro. ¿Me la juego o qué? A ver, me la juego, venga, va. Me la juego, ¿eh? Ahí está. Cránidos al 58. Cuidado, ¿eh? Vale, cabeza de hierro. Le guanshotea. Deweeble. Le guanshotea. Y ya estaría. Vale, 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 vale. Fácil, sencillo, para toda la familia. Y además, Cloucher y Sevalvin. Pam, 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 pam. Mira, 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 mira. Mira cómo se evoluciona. Es que es súper raro, ¿eh? Y luego cómo evoluciona que la Witcher. La verdad es que la Witcher es un Pokémon raro que además aprende ataques interesantes, ¿eh? Como esfera oral. Poca broma. ¡Hombre, Goez! ¿Qué pasa, Goez, amigo? ¿No puede Goez o qué? Mira, un Clefairy. A ver. Uy, 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 uy. Mal rollete esto, ¿eh? Me está empezando a dar mal rollo, ¿eh? Hola, buena. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Guadaña de la muerte? Antes de entregar objeto, liberar inventario. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Hola, buenas. ¡Hola, ventrero! Parece que has encontrado mi forja. Siento decirte que no te considero digno de obtener las herramientas de los antiguos para su uso. Aunque puede que lleguemos a un acuerdo. Unos ladrones se trataron mi forja llevándose unos materiales refinados muy valiosos. Para mí, si recuperas los objetos, te recompensaría y te permitirán usar mi forja para obtener mejora en tu equipamiento. ¡Ojo, eh! Me pareció escuchar que estarían sentados en un lugar cercano a un campamento. 1264. Vale, apunta, apunta, apunta. Eso está hecho. Vale, habrá que irse. ¡Vámonos, Ibai! ¡Vámonos, Ibi! ¡Vámonos para allá! ¡Hostia! Ojo, mejorar inventario y mejorar cosas, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Estamos cerca ya de nivel 43, ¿eh? La verdad que ayer, con todo el tema de las evoluciones y todo lo que hicimos, ganamos bastantes puntos. Lo que pasa es que, claro, es que aún sigo muy, muy debajo de nivel, ¿eh? Yo no sé, Goe, si esta gente en qué nivel estará, pero... ¿Qué dices de Ibai? Ibi, se pronuncia Ibai, ¿eh, amigos? Para la gente que no lo sepa. Estamos literalmente al lado, 500 metros. Macho, mi anodátil sabe volar, pero a medias, ¿eh? Es increíble. Vale, evento. Vale. Jefe de los bandidos, ¿eh? ¡Ojo! Buah, me lo he reventado, ¿eh? Me lo he reventado, pero de... Buah, qué escándalo, tú. ¡Menuda reventada, chavales! ¡Menudo easy peasy! ¡A tu casa, chaval! Vale, ¿y ahora qué? Ah, ¿hores robados? Vale, la tengo completada. Perfecto. Y ahora tengo que hablar con el pibe este. Uy, me la te voy a regalar. ¡Oh, no tengo un... ¡Hostia! ¡Hostia, otra vez! Cuidado, 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 cuidado. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos que spawnean, vámonos que spawnean, ¿eh? ¡Vámonos que spawnean, vámonos, vámonos! ¡No va, Dios! Ok, ¿y ahora nos van a pedir otra cosa? O con esto ya estaría. Vámonos. ¡Uh, Clefable! ¿Le tengo? ¡No tengo Clefable, eh! No, ¿por qué le tiran la turno? ¿Por qué le tiran la turno, Folagor? Me quedan 23 velozbolas. No son muchas, ¿eh? No son muchas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estás en nivel 38. No te hagas el remoloncillo, ¿eh? Que te lo conozco yo. Oye... Vale, vamos a cambiar a Trubis. Se puede curar el cabrón, ¿eh? Vale, ¿ahora? A ver, estamos en una cueva a priori. Así que la Ocasobol... No, la Ocasobol, no. La Ocasobol todavía no. ¡Venga, por favor, amigo! Venga, Turrobol. Vamos, vamos. Turrobol, venga, 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 venga. Vamos. ¡Ahí está! Atrapado. Let's go. Vale, 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 vale. Bien, amigos, de la metalúrgica. Esto sí es la metalúrgica. A ver, ya está. Has devuelto los objetos robados con éxito. Aquí tienes tu recompensa. Pásate mañana para tener acceso a la forja. ¿Y qué me das? ¡Lingote de aluminio, stacks de hierro! ¡Ah, diamante, la pila azul y carbón! Let's go, chaval. Buah, de locos. Nah, de locos. Nah, de locos. ¿Y esto qué es? Mañana acceso a la forja del primo de Frigo Adri, ¿eh? La forja del primo de Frigo Adri. Cuidado, ¿eh? ¡Vámonos! Ok, vamos a la M, a casa. Vamos a quitar todos los objetos, los dejamos ahí. Y con este un bizcocho ya estaría. Así que venga, vamos para casa, amigos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Lo de plantar las vallas ya para otro día. Hostia puta. Eso, ¿eh? O sea, lo que más nos preocupa... Bueno, lo que me preocupa es el sudogudo. Porque, claro, si no estabas conectado, no sabías si había huevo, ¿no? ¡Silveon! Yo tengo huevo de sudogudo ya. Atentos cómo evoluciona, espeon. ¿Cuándo lo pillaste? Lo pillé ayer. ¿Y está haciendo hijos? ¿Tiene hijos? No lo sé. En principio, ahora debe de tal. Eh, Torero, ¿cómo has conseguido a Silveon? Eh, lo he subido a 220 y tantos de... ¿Sí? De amor. Buenas tías. ¿Sí? Eh, ha aprendido ojitos tiernos. No sé a qué nivel, creo que al nivel 9. Sí, sí, lo tengo yo también, eso. Y lo he evolucionado en Flower Forest. Vale, o sea... ¡Listo! Ok, yo voy a ir a Flower Forest y let's go. Eh, hay huevo, hay huevo, eh. Hay huevo, hay huevo de sudogudo, Hardy. Vale, voy. Ya está. Vale, vale, de loco. Voy y os lo doy a alguno de vosotros dos. Bueno, claro, no puedo porque es que mi boss ya aún no ha nacido. Da igual, pero ponte el huevo en la esta y ya está, no pasa nada. O sea, te lo pones en el inventario y lo abres. Lo guardamos aquí. ¿Te lo quedas tu folita? Eh, me da igual, la verdad es que me da igual, eh. O sea... A ver, deduzco que en un rato tendremos menos. ¿Qué más tenemos que hacer? En las vallas. Vale, no, 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 me refiero, me refiero a Pokémon. No, al cremí, te quiero un al cremí, a ti. Al cremí. Yo estoy relojiendo vallas, tío, porque es que si no... Yo voy a Flower Forest porque necesito evolucionar. Hostia, espérate, tienes que hacer la daily, eh. Te tarda un poquillo, eh. Sí, sí, ahora vamos, ahora vamos. Primero las vallas, que es lo más importante. Nos han dado, eh... Dan tres stacks de hierro y uno de aluminio, eh. Cuidado. ¿Fundible o sin fundir? O ya ha fundido. Eh, ya ha fundido y todo, eh. Ah. ¿Por? Porque si pudiésemos fundirlo, habría la posibilidad de que saliese el Meltan. Espero que en la Flower Forest ahora me des suerte con el Milceri y me des suerte con el Ibi, ya. Pues mira, el Milceri ojalá tenga más suerte que yo, porque no te consigo sacar ni uno. Espera, espera, espera. Uh, ojo, 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 eh. ¿Chico? ¡Oh! ¿Sí? ¿Con fin de fruto? ¿Eso sirve? Sí. ¡Es azul! ¡Vamos, chicos! Pues ya está. Pues ya está. Lo voy a quitar que me lo quitan. Sí, sí, hay que evolucionarlo, ¿no? Y ya está. Sí, pero tienes que hacerlo en la isla de setas, eh. Bueno, vamos los tres juntos, si queréis, en plan de la mano. Yo ya lo he hecho. Estoy en Flower Forest, estoy en Flower Forest levelando a Ibi. ¿Te da una armadura allí o tengo que pillar una? Eh, pilla una. Eh, no. ¿Pilla de qué? Ah, sí, confite de fruto, sí, lo tengo. Y ahora esto, ¿qué? Le tengo que dar a mi Pokémon y Moon Rinal evoluciona ahí, ¿no? Es una cosa, porque tienes que hacer como un giro así de taladaradar. Sí, tienes que darle, tienes que darle ese fruto en la hora que te lo pide, porque hay horas que no valen. What the fuck? Toma, hay una tabla que te pone a qué hora funciona ese confite. Entonces tú, a la hora del día esa, le dices, vale, pues este confite es por la mañana. Se lo das y tienes que dar un giro completo de 360 grados para que evolucione el Pokémon. Es una locura. Es algo que alguien se fumó en ese día y dijo, voy a fumarme aquí uno. ¿Qué cojones? ¿Qué tal si hacemos? ¿Sabes cómo cuando inventaron lo de que Inkey tienes que darle la vuelta a la 3D este? Pues es igual. Sí, sí, sí. Otras, Inkey. Necesito un Inkey asqueroso, yo también. A ver, yo creo que se le dio un carámalo raro ya. A mi Ibi creo que evoluciona, ¿eh? Ten cuidado que evolucione. ¿Cuánto cariño tiene? A ver, que estoy en String Hills, me cago en la gana. 220. A ver, Ibi, evoluciona, míralo. ¡Y se volví en Ibi! Como no sea Sirve, me pego un tiro de los cojones, ¿eh? Atentos a Espeonar, Mini, que se viene. Va, 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 va. Tiene que ser Sirveon. Tiene que ser Sirveon, ¿eh? Estamos en Flower Forest y tiene un ataque de tipo Ada. Se viene Espeon. ¡SILVEON! Ahí está. Ahí está. Vamos. Vale, vale. Me voy a la misión diaria, le hago un momento, pim, pam. Vale. Me voy a Extreme Hills Plus. Me voy a Mushroom Island. Tuma. Tuma. Mushroom Island. Let's go. Yo también estoy en la Mushroom Island, pero... A ver, lo que tengo que mirar es... No encuentro de la misión, tío. A ver, confite fruto. ¿Dónde miro eso? A ver. Al cremí Pixelmon. Igual te lo ponen por el chat. Igual te lo están haciendo por el chat. A ver, la mía es la confite fruto. Eso es Star Sweet Night. Y el confite fruto, ¿cómo se llama en inglés eso? Afternoon. Eso es por la noche, ¿no? Anocheciendo, ¿no? Ahora, literal. ¿Cómo lo hago, cómo lo hago, Hardy? Pues se lo das y te pone... Ahora ha estado empezando tus movimientos o algo así. Y das un giro de 360 grados. ¿Pero se lo doy botón derecho o se lo meto en plan Pokémon? Sí, sí, botón derecho. Sí, sí, clic derecho. Sí, sí, clic derecho. ¿Se lo doy? Y das una vuelta de 360 grados. ¿Ya está? Sí, con el ratón. Y si es a la hora que pone, tiene que funcionar. ¿Por qué no evoluciona? ¡Coño! Tienes que dar una vuelta entera, ¿eh? 360 grados. Completa, 100%. ¡Perdad, tucu, tucu, tucu! ¡Que lo estoy haciendo, mira! ¡No, no te escucho! ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¿Por qué no evoluciona? Hazlo bien, además, nos está haciendo fatal. Se ha bocado. ¿A que no era por la tarde? Dioses. El estar es por la noche, ¿no? ¿Dices? Dioses. O sea, ¿qué decir? Dime. Tú, cabezón. ¡Tocu, tocu, tocu, tocu! ¡Toma, cómetela tú! Oye, escúchame. Chat, escúchame. No entiendo, no entiendo. ¿Afternoon no es por la tarde? O sea, no entiendo. ¡Eh, eh, por la tarde! ¡Ya, ya, ya, por la tarde! ¡No, no, no, me cago en la cuna! Vale, te lo digo, ven. Te cambio el pokebilla. Corre. Ah, voy. No hagas perder el tiempo. Pero esto qué bien. ¿Esto qué es? ¿Una mierda o qué? O sea, no va. Ah, vale. Es que aún no he llegado. No hagas perder el tiempo, ¿eh? Es Afternoon. Ahora es Afternoon, ¿eh? Así que venga. Déjame suerte. A ver, mil series de mierda. Dale, dale. Entonces empieza a darle vueltas, ¿eh? O sea, le das clic una vez y empieza a darle vueltas. A ver, ¿te estás quieto o qué? Esto, este y por ejemplo… Que no va, que no va. Que sí da vueltas. Más. Pues si quiere decir tucu-tucu-tucu, te tienes que decir. Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu. ¿Te imaginas que le funciona? Es espectacular. A mí me ha funcionado, dicho, tucu-tucu-tucu. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está el tucu-tucu! Madre mía, lo que ha costado, tío. La concha de la lora, ¿eh? ¡Holy shit! Venga, 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 va, va, venga, por la cola. Entro por tu puerta porque la mía no funciona. Tranquilo. Milzer evolucionó a Alcremi. Toma, pum, taca, zasca, plasca. Me han salido tres meldans, eh. Tengo una pregunta. ¿Sigue funcionando el kit comida? Eh... No. No funcionó. No funcionó. Había que intentarlo, chicos, quiero decir. A ver, Alcremi, Silveon. Sí, casi. Tenemos ya, tengo ya, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué nos queda, amigos? Meltan, no. Manjlax, no. Bonsly, no. Deino, sí. Tyrun, sí. Skorboni, no. Runerrigo, sí. Kindra, sí. Malamar. Hostia, tenéis... Hostia, Incai. Tengo que ir a por el Incai de la polla, tío. ¿Dónde era el Incai? Rufet, ¿eh? Rufet, tío. La puta Rufet. ¿Qué pasa? Rufet, tío. Es que me cabreo eso. La gente que va a los templos y lo deja como si no estuviese saqueado, ¿Has hecho eso? Pregunto, no sé, ¿alguien lo ha hecho, tío? Digo, esto nos ha saqueado. Rufet, tío. Llego al final y no hay placas de presión, digo, ¿cómo? Están roleando, están roleando. Incai. Están roleando, están roleando. ¿Cómo vais con los Pokémones? Me queda Snorlax. A mí me queda Incai. ¿Solo te queda Incai? ¿Solo? No, 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 me quedan todos. No, y luego el Meltan, que es una tomada. After Run. Es de los más fáciles que hay. A mí no me sale. Meltan. Me costé Incai, pero pillé tres seguidos después. ¿Qué dices? ¿Va volando? Es que Incai no es complicado, eh, Incai. Igual que el Apling, tío, que es un common o raro o algo así. Es un common, creo. No sale. No entiendo. No, eh. No, no, yo llevo tres días con Incai, eh. O sea, te lo juro. Yo me estoy... O sea, la gente que me estará viendo en YouTube tendrá que estar diciendo este tío. A ver, aquí. Travis, evolucionando, vamos. ¿Solo te da el Snorlax o cómo va? El Meltan no hay quien no consiga y el Skorboni con Líbero, pues... El Meltan es muy complicado y el Skorboni es imposible. El Skorboni es gente que ha dicho, bueno, hemos aprendido de que... Habré cocinado como 500 lingotes, ni un Meltan. Vale, vale. Anochece, eh. Empieza la búsqueda del Snorlax. Rejardearlo. Es que Incai es Afternoon y Afternoon es por la tarde, me acabo de dar cuenta. No es anochecer, ¿sabes? Es que no entiendo. ¡Ah! Chigüen, ya. ¿Habéis hecho la de Il y todos ya? Yo sí. Yo también. ¿Y si no tienes adicto, cómo lo haces? Dos sudobulos. Dos sudobulos. O con otro Pokémon en plan que sea compatible. No tengo ni idea, la verdad. Es que yo del tema de hacer amor, no sé. Yo tampoco tengo ni idea. Out of context, eh. El tema de hacer amor no tengo ni idea, macho. Me voy a recoger... Yo lo que me voy es a pegar un tiro. Incai de mierda. Que llevo tres días para el puto calamar este asqueroso, te lo juro, eh. Es que, tío, me está dando la vena, eh. Te lo digo, eh. Me está calentando que es que no puedo, no puedo. Yo si quieres te digo las coordenadas donde lo pillé yo los tres. Dímelo. Menos 1852, menos 1642. Vale, es que este Rofefor es el más grande. Justo donde te he dicho, hay como una montañita y tal. Ahí me ha salido sudobudo. Y bueno, me ha salido también Thorwig, por ejemplo. Otro Sinistea, tío. Nah, de locos. O sea, es muy fuerte, eh. Sinistea, qué rare, llevo dos. De low cost. Que esos son los cerdos. Muy buenas, chavales. Me están imitando estos cabrones. No, 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 yo no. Esa puta risa de treno es mía, eh. Me cago en la zona. Pues sí que es verdad, sí. Goes, ¿te acuerdas que hace un par de días dije a ver si me sale Incai? ¿Incai quién es? El calamar ese. Pues aquí sigo, eh. Bastante bien, la verdad. ¿Qué dices? Aquí sigo todavía con el Incai. Sí, sí, dos días después. Me quiero pegar un tiro en los cojones ya, eh. Te lo digo. Hermano, pues mira, tú sabes la suerte que tengo yo. Acabo de... Estoy en el océano buscando fósiles y tengo 10 fósiles y el onceavo, que es el que me falta, es Tyron. Vaya. Eso sí que he perdido, eh. ¿Te lo crees? Es que la de... La nueva es la de... Qué chaval esto, tío. Vaya, mi voltorevolución de electrodebés. Dios no, la actual, por favor. Bueno, yo creo que el mejor clip fue el de Manaf y el Tito, también te digo, eh. El Tito retrasado, tío. Yo te lo digo desde aquí. El legendario, chicos, el legendario Goyopup. Y le digo, y le digo, y le digo, ¿por qué no le tiraste en la bola? Claro, exactamente. Yo quería gastar una parquebol, pero es gilipollas eres... Te metes en batalla y ya lo vas viendo, ¿sabes? Y ya pregunta después, sirvió a Fola. Claro. Claro, yo fui y listo. ¿Para lo que le sirvió a Fola? Pa' una, pero... Hombre, el Manaf y ese es muy competido, eh. El Manaf y ese hay que reproducirlo, eh. 31 y V... Los legendarios creo que no se reproducen, ¿o sí? Sí, ese sí. Una persona de bienes... ¿Qué me queda, tío? Voy a ir a por el Inkey. Eh, no, escúchame, ve a casa porque creo que ya tiene que ser el huevo ya, eh, ¿verdad? Sí, yo voy a ir porque tengo que aprovechar el tiempo de alguna manera. Si hay que ir a la piedra de agua, la vendo, eh. Eh, no, 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 no. Vale, vale, vale. ¡Internet! ¿En serio? ¿Sí? ¡Vamooos! Sí, sí, sí. ¡Yas! Espérate que lo capture. ¡Es Saini! ¿Qué, cómo? ¿Te imaginas? Sería increíble ya. Yo ya me... O sea, ya se veía. O sea, te iba a hacer eso y te lo juro que me apagó el PC 100%. Ya te damos a ti, ya, troleño. El troleño te lo envió 100%. Vale, no lo has capturado. Me voy a casa a criar. Por favor, Inkey. O sea, de verdad, es lo único que quiero, tío. Mi vida ahora mismo está paralizada solamente para encontrar Inkey, que llevo una hora. Me pierdo aquí. Es una puta mierda. ¡Pero una puta mierda es lo que es! Es una mierda, tío. Es una puta mierda, tío. Te lo juro, eh. Es una absoluta bazofia. Eh, hay huevo ya, eh. Hay huevo. Voy, voy, voy. Espérate que estoy con algo más importante que eso. Vale, estoy en la pirámide esta. ¿Cómo le quito 41 FPS a este hombre? Eh... Con mucho cuidado. Combate. Vale, ¿y Ana de editoras? A ver, vamos, a ver. Yo estoy en esta hora. A ver, reglas de batalla. ¿Cómo va esto? Eh, vale. Como no me haya hecho 5.000 bloques. No tengan el adoro en verde. Y no te va a hacer mucho daño. No, tú empiezas con Yamask. Sí, sí, ya. Pero luego me meto a Starmy, que es nivel 15, y no te va a hacer mucho daño. Es lo que te quieres. Pero yo, pero claro, es que la cosa es que me tienes que hacer 49 de un ataque. ¿De un? Vale. ¿De un ataque? ¿De un ataque? En total, no. Es en total, es en total. No te rayo. Mira, aquí venden piedras evolutivas. A mí, mira. Cambia el Yamask, hazme infortunio. No, te voy a hacer el Starmy. No, pero haz infortunio. Hazme infortunio con otro mejor. No tengo infortunio con ninguno. No, no tengo. ¿El Starmy qué tiene? Pistola, agua, tal, tal. Es que yo lo cambio. Con pistola, agua y está nivel 15, que no te va a hacer nada. Vale, venga, hazme pistola, agua. Ya, pero es que ahora lo he cambiado. No, no, me lo matas. Es que sola, tío. Es que tronco. 3.000 cada vallan. Lo revivo, tío. Es que me cago en la puta, tío. ¿Y cuántas necesitas? Ah, ya está, va. Ya lo tienes. Ahora yo simplemente lo revivo. Voy a revivirlo, Elis. A ver. Pero es que evolucionará en Runerigus si lo sacamos. Yo lo he revivido, está 64 de vida. Tienes que hacer daño de nuevo. No, no, ya le he hecho 13 puntos. Ya está, ya está. Grande ese dinero. ¡Ya más y se volvín! ¡Pim, pim, 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 pim. A punta de… Ahora solo me falta… Inkay. De low cost. Un huevo, tío. Runerigus. ¡Uhh! Vámonos. Runerigus. Míralo, míralo. ¡Ola, qué guapo, chaval! Están ahí, tío. ¡Qué guapo! La animación está guapísima. No la he visto cuando se cierra y es un atabús. ¿Te ha evolucionado a ti o la has evolucionado a ti? ¿La has subido a un nivel, Polo? Sí, claro. Bueno, yo es que no tengo... ¡Me cago en la puta! A ver, ¿qué estoy buscando? Rufet, el put... ¿Qué manía le tengo a ese bioma, eh? Rufet Forest. Pues, mientras lo que podéis hacer, mientras buscáis InKey, yo lo que os recomiendo es que vayáis a lugares donde aún no hayáis estado y vayáis pidiendo vallas mientras busquéis InKey. Yo estoy, literalmente, buscando InKey. Porque lo de las vallas sí que va a ser algo que... Vamos a por InKey. Es en Rufet Forest, ¿no, InKey? Fala, es en Rufet Forest o Rufet Forest M. Seguro. Creo que da igual, ¿no? Él da igual, sí, da igual. No puedo creer que haya encontrado esto. Puede ser. Vale. Está más looteado que mi primo, ¿sabes? A ver, voy a pillar el cuarzo, ¿eh? Porque yo ya tengo cero confianza. No sé si será suficiente lana para estos dos. Si quieres pillo lana, estoy en un centro Pokémon, ¿eh? Pilla lana para el Endorlax y el Ditto. Pero yo creo que tiene que haber de cojones, ¿eh? Yo creo que es suficiente, pero por si acaso pilla, ¿sabes? ¿El confite lo tenéis todos ya o qué? ¿Lo brucian? Sí, sí. Uf, va jodido ego, ¿ves? Que mañana es el último día, ¿eh? Pero, ¿y qué pasa? ¿Cuántas vallas tienes tú? No creo que... Como tú, más o menos, supongo. No creo, ¿eh? Rigoberto. Se llama Rigoberto y tiene traje. Me parece increíble. ¿Qué pasa con las vallas, Fala? ¿Te quieres meter conmigo? Claro, que dice que vamos mal el Fala. ¿Vais viendo vallas o qué? ¿Por qué vamos mal? ¿Las tenemos todas las plantables? Las tenemos absolutamente todas. ¿Tenéis todas las vallas? A ver. Las plantables, sí. Ah, estamos jodidos, ¿eh? Ningún sign-in. Mira, qué bull. Este no lo tenía, el níquid. En right. Nada, tío. Es que no, tío. Es que no, tío. Hostia. Es que no sale, tío. Es que no sale, tío. ¿Qué? No sé. ¡IKAI! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Es macho. ¡Joder, macho! Yo sigo buscándolo por aquí, eh. ¡Joder! Yo sigo por aquí buscándolo. ¡Joder! Me quito los cascos porque casi me da una embola. Mientras el Snorlax va haciendo lo suyo… Tomad por culo. ¡Coño! Por de tres días, tío. Madre mía. Ha salido. Ha salido. ¿Cómo se evoluciona el Inkay? A ver, ven para acá. Calamar de mierda. Caramelito. Calamar de mierda. Tómate un caramelito. Inkay. Inkay. A ver, Inkay, lo que tengo. Yo lo voy a contar. Como a mí me sigan reventando el WhatsApp, me voy a cagar en la cona. Me está hablando todo el mundo por WhatsApp. ¡Sí! ¡Sí! Lo que el que la sigue la consiga. Ahí está el Inkay atrapado, cojones. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malamar! ¡Hostia! A ver qué me queda. Tenemos Meltan, no. Manchlax, lo tendremos. Bonsley, lo tendré. Deino, sí. Tyrant, sí. Scorbone, imposible. Rurerigu, sí. Kindra, sí. Malamar, sí. Silveon, sí. Flygon, sí. Appleton, sí. Alcremi, sí. Whimsicott, sí. Y Golisopod, sí. O sea, tengo de 15, tengo Araimo 11 y Bonsley y Manchlax. Así me faltarían dos que son Scorbone y Meltan, ¿no? A ver qué me da. ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! Tengo a Bonsley, ¡uh! Vale, pues literalmente ya el Sudobudo lo puedo quitar de aquí y me queda el Manchlax. Voy a hacer de bolleura ahora, ¿eh? Voy a verles follar a la de Snorlax. ¡Ay, huevo! ¡Ay, huevo! ¡Vámonos! ¡Habemos huevo! Me piro cuando el Snorlax decida tal, pues me avisa. Vale, ahora, ahora tienen corazones… ¡Eh, ahora, ahora, ahora! ¿Está amaneciendo? Corazón blanco, corazón blanco y amarillo, ¿eh? No entiendo. Yo, te habéis, estoy mirando justamente al cielo. Estoy haciendo un poco cara al sol, ¿eh? ¡Shorizor! ¡Hostia, puh! ¿Qué le dices? ¡Uh, cuidadito! ¡Acá de desaparecer en mi cara! ¡No! Sería de alguien, sería de alguien. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Karma? No sé. Acá de desaparecer en mi cara. No tiene pinta. Iba muy lento, ¿eh? Vamos a tirar la gacha. Vamos a tirar la gacha. Dale, sí, sí. Tú vas a poner la gacha. Vas a darle, vas a darle. Gacha, momento. Uno, dos, tres gachas. Venga, toma por favor. Hoy no se cena. Maboiz. ¡Primer gacha del día, amigos! ¡Ojo! ¡Dale, gachita! ¡Dale, gachita! ¡Dale, gachita! ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Piedra solar, no! ¡La lavadora! ¡Va por el bosque! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Se bugeó? Me miden el diario ahora. ¡Cinco manzanas doradas! ¡Oh! ¡Qué pena! Y el último gacha del majestuoso. ¡Tiradé la ruleta! ¡Tiradé! ¡Ya, ya, ya! ¡De la gacha tira ya! ¡Ay, otro bloque de crianza! ¡Tengo veintiose! ¡Tiradé! ¡Es lo mejor que voy a obtener! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Tiradé la ruleta! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Y te toca un... ¡10 vallas pa' ya, pa! ¡Eh, da, da, da! ¡Esos pueden ser rentables, eh! Cuidado, eh. Puede, eh. Puede, 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 puede. ¡Vale! Bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que te ha gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentártelo lo que quiere, me quedan 30 segundos. Bueno, al final ha costado, pero salió el maldito Inkai. Tengo todos, tengo todos menos, literalmente, el Snorlax, que lo sacará Hardy en cuanto forniken un poco, mañana. Y quedarían ya el tema de las vallas. Así que va a estar guay el día de mañana, eh. ¡Venga, chicos! ¡Adiós, chau, 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 chau!